¿Esto qué es? ¿Qué no es esto? ¿A ti qué coño te pasa en la cabeza? ¿Qué es tú? No me vas a hablar en tu puta vida. ¡No vamos a ir a Lissi hoy! ¡Uy! Estoy muy enferma. Una y... Vamos a la cama. Me da mucha rabia verlos tan felices, pero es que en nada voy a decir el resultado de si estoy embarazada o no. Presta atención en este vídeo porque lo voy a decir. ¡Uy! Estoy muy malo, no puedo ir al cole. ¡Uy! ¡Qué mal estoy! Bueno, chicos, en verdad es toda una broma para no ir al cole. Así que bueno, esperamos a que venga harta. Y bueno, queda hasta el final del vídeo porque se va a liar. ¡Vamos, chicos, venidos! ¡Es la hora de la cola! ¡Así que venid ya! Algo real está pasando. ¡Vamos a despertarlos a la fuerza! Vale, no sé qué le pasa, Ade. Pues que está malísima. Está como sin ganas de hacer nada. ¿Y si lo está haciendo a propósito para no ir al cole? Algo raro está pasando porque Ade no tenía síntomas de nada. Ade, ¿es verdad que estás enferma? Ade, ¿es verdad que estás enferma? ¿Pero te ha pasado un virus a toda la clase porque Ade también está enfermo? ¡Eso sí! No tiene nada. No tiene nada. Porque tiene una... ¡Tocale la frente! Pero porque hace mucho calor. ¡Tocale la frente! ¡Ey! Bueno, lo normal. ¡Eso no! ¡Pica no! Sí, lo normal. Sí, lo normal del niño. Ade, espúchame. Entonces, hoy no vamos a ir a clase. Te voy a traer a la agua. Un imun profeno. Ya, pero no puedes ir, Ade. Tú vas aquí, ahora te trago agua y pastillas, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? ¡Hola! Tiene la frente sudadísima, tío. Yo ahora vengo, ¿vale, Ade? Ahora vengo, ¿vale? Espera, Ade. Quédate con ella. 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 Dale un vaso de agua y una pastilla y está ahí al cole. ¿Qué? ¿Estás loco o qué? Para que después se infectaran a todas las clases. ¿Estás tonto? Hay que decirse a Natalia ya. Pues vamos, 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 vamos. ¡Date, Natalia, Natalia, Natalia! ¡Date, Natalia, Natalia! ¡Date, Natalia, Natalia! ¡Date, Natalia! ¡Date, Natalia! ¡Date, Natalia! ¡Date, Natalia! Ade, creemos que está ahora mismo enferma. ¿Cómo? ¿Cómo enferma? No, 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 no. La enferma no puede ser porque entonces nos vamos a contagiar todos. Creo que venimos en el colegio, así que vas a solucionar alguno. Voy, 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 yo me cargo, yo me cargo. Nosotros vamos a por una de Máximos 4. Como se hayan puesto enfermos, la hemos cagado muchísimo. Ari, Ari. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero tú no estabas mala. Pero tú no estabas mala. Para, tú no estabas mala. Sí, estoy mal, sí, va. Esta niña, pero vamos a ver, suelta a cojir. Dame. Espérate, eh, 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 que me quieras. ¿Quieres jugar a las hostias? Pues venga, a la hora de hostias, va. Empieza, chula. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mira? ¿Qué? Ah, vale, quien pierda se va al cole. Venga, y como yo no voy. Uy, qué pena, porque vas a ir tú. ¿Sabes qué pases vas a ir tú, mi hija? Mira lo que sí. Qué penito aquí. Me estoy haciendo, ay. No, es mi hija para no ir al cole y convencer a Arta. Y así no te va a creer porque. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, la que le quiere mirar a la chica nueva esta. A ver, convencerla de qué. La chica interesada, porque claro, yo obviamente convenzco a Arta. Pero tú, claro, la chica interesada que ya no te quiere porque me acaba de decir hoy que le gusta la chica interesada. ¿Cómo le gusta? O sea, seguro que hoy se dan un beso en el baño. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué no? ¿Qué no? Bye, Brad. ¿Qué te pasa? ¿Te desvaleo? No. Hostia, se está diciendo que también está enfermo. A ver, es muy raro esto, eh. Se han puesto enfermos todos de golpe de una. Y no van a poder ir al colegio, obviamente. ¿Qué hacemos? ¿Los llevamos al médico? ¿Quieres que te traigan un poco de agua o lo que sea? Nada, nada. Vale, la verdad es que esto no me hace nada de gracia. Vamos a por los medicamentos ya. Pues venga, a dormir. Que sepas que suele decir a Arta. Oye, se lo ha harta, pero... No, que sepas que se lo voy a decir. Si a ti no te quiere. Que se... ¡Oye, encima! Toma, ya pues se lo voy a decir que no estás mala y que es una broma para que no vayas al cole. Que lo sepas, estás casi a la hora. Además, yo le he comido de la olla diciéndole que me encanta el cole y que no quiero que me expulse. No, así que... Qué penita. Se va a decir a Arta, adiós. A ti ya no te quiere, Arta. Que no, ya te digo yo a ti que si que pares, que me dejes. Se ha picado mucho. Y ahora me va a hacer la forma. Arta, 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 no te lo vas a creer, es que no os lo vais a creer. Que es mentira lo de Aria. Que no está mala, que no está mala, que me ha empezado a pegar cojinazos. ¿Cómo no va a estar mala? Que me ha empezado a pegar cojinazos, te lo juro por lo que más quieras. Pero si ni siquiera se ha podido levantar, ¿cómo te va a empezar a pegar cojinazos? Que me ha pegado cojinazos, que me ha dicho que se ve que la chica que... ¿Te gusta una chica o algo así? Y me ha dicho, me ha empezado a decir, bueno, yo qué sé, y me ha empezado a pegar con los cojines, que de eso ya hablaremos, y que no está mala. ¿Pero cómo no va a estar mala la tele? ¿Tú estás mala escuchando? ¡Que no está mala! Bueno, pues subidlo, mirad vosotros. ¡Que hemos sido, ella está enferma de verdad! Que se está mintiendo, que no está mala, que no está mala, que no está mala. Oye, Natalia, ¿podés dejar tus peleas con Aria, punto, por favor? Es que es verdad, tío, todo el rato peleándose y inventándose cosas, la una a la otra. Bueno, que no está mala. Bueno, pues vais arriba y lo comprobáis. Y yo me voy a hablar con un A, a ver si te dije tal. ¡Escúchame, escúchame! ¿Que no está pinciendo que está malo, de verdad? ¿En serio? ¿En serio? Es que sois tan tontos que encima os pegan la mentira. Tira, va, tira. Ahí os quedáis. Vamos a ver si es verdad o no. Este se va a cagar, vamos, a mí no me la cuela. Este está mintiendo igual que Aria. ¡Una, no! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Venga! ¡Para arriba, pa'l cole! ¡Venga! ¡Un, dos, venga! ¡Venga, para arriba, muchachote! ¡No está, tío! ¿Qué? ¡Para arriba! ¡Venga! ¡Para arriba! No, estaría que no quiero ir por el tema... ¡Venga! ¡Al cole! ¡Venga! Vamos. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Que no quiero ir por el tema de los abusones. ¡Que de ver a los abusones! ¡Para los coles! ¡No está malo! Y el tonto de Arria, el tonto de Ille, que se lo tragan todo. ¡Que sí! ¡Que me duele la cabeza! ¡Que te duele la cabeza! ¡Mira! ¡Te va a doler, pero no está malo! ¡Conmigo te relajas, eh, guapí! Yo me voy a hablar con Arria y espero que cuando venga le cuentes toda la verdad y le digas que no estás malo. ¡No pensaste, tío! ¡Que se lo vas a decir! ¡Vamos, que se lo va a decir! ¡Venga, ala, cámbiate y vístete pa'l cole! ¡Adiós! ¡Besada, tío! ¡Joder! No le voy a hacer nada de caso, o sea, me voy a hacer enfermo hasta que acabe el cole. Yo personalmente no quiero que esté fingiendo. ¡Ey! Yo es que tampoco creo que esté fingiendo. Es que sería algo, o sea, lo hace demasiado bien. Vamos a entrar y vamos a solucionar todo esto. Másimos cuatro, quedaros hasta el final del vídeo porque estoy 100% seguro que va a ser un pedazo de bloco brutal. Y como llegamos ahora mismo tarde, te lo juro que voy a matarlos a los dos porque es que a mí ya me han puesto un negativo en una clase por llegar tarde. ¡Y eso no me gusta nada! Arria, una cosita. ¿Qué es lo que te duele? ¿Cómo te sientes? La garganta y la cabeza. ¿Te duele la garganta y la cabeza? ¡Ay, pobrecilla! Porque es que me estaba diciendo, Natalia, que estabas fingiendo. Te fumaste a tu madre por decir que yo finjo porque yo no sé fingir. Vale, Arria, ¿pues quieres que te traiga una pastilla? Sí. Yo voy a por las pastillas y voy a decirle a Natalia que yo soy una maldita mentirosa. No sé por qué hace eso, tío. Cierta, maldita rabia. No me pasa nada, es que yo cuando iba al colegio también me encontré un poco mal y me lo hacían tomar una pastilla y ya está en el colegio. Va, levanta de ahí que no te pasa nada. A lo mejor sé que se encuentra mal. No sé. No me hagas un momento. ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Qué apel! ¡Ah, sí que lo he cagado! ¡Ah, sí que lo he cagado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Es que se encuentra mal! ¿Sabéis qué? ¡Te voy a decir todo! ¡Hasta te vas a cagar! ¡Y te vas a vestir ya corriendo para ir al maldito colegio! Bueno, no, fristes, tío, que me dé la cabeza. ¡Déjame en paz! ¿Qué pasa? ¡Tanto Ari como Unai me están mintiendo! ¿Cómo van a estar mintiendo? ¡Que sí! A ver, ¿cómo me lo puedes demostrar? Vale, pues hacemos una cosa. Te vienes a la habitación de Unai y vamos Natalia y yo y que la vuelva a liar. Bueno. Y que te puedes animar y lo ves. Me parece totalmente bien. Vamos a mi habitación que es donde está durmiendo mi brad Unai y vamos a ver qué es lo que pasa. Quedamos hasta el final. Unai. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estás malito, ¿eh? Te duele la cabeza. Estás malito, ¿eh? Estás malito, ¿eh? Está muy malito, ¿no? Así. Está muy malito. ¿No tienes calor? Sí. Muchísima calor, ¿no? No, 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 no. Es que la fiebre, la fiebre da mucho calor. No, 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 no. Te estoy despegando justamente desde aquí. ¿Qué? ¿Qué te vas a enterar? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Qué divertido! ¿Qué divertido? Estás fingiendo. Estos niños van a ser los cuantos que harás hasta el final del vídeo. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer a mí, qué? ¿Dónde vas tú, chulo? ¿Qué me vas a hacer a mí? ¿Qué? Por aquí tenemos a Unai pelea. Unai. 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 ¡Ay, que está malito! Intimientos. Tak, pi. Gariela. Estabais y charre. Te lleváis ahí. Alcohle ya. Tantas mentiras, tantas mentiras. Alcohle ya. ¡No! Si no te levantas y te vistes y te vas al cohle ya urgente porque vamos a llegar tarde, te dejo todo el fin de semana sin la carrera de JGP y el Formula 1. ¡No! ¡Toma! 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 ¿Ves? Como tenía razón. Vamos a comprobar si de verdad Ari también está mintiendo. Vamos para arriba. Ya. Vale, entonces vamos a ver si Ari hace exactamente lo mismo. Venga, entré a vosotros. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Ari! ¡Ay, que estás enfermo! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Pobrecita! ¡Qué! ¡Qué! ¡Pierre! ¡Levántate ya! ¡Qué! ¡Levanta! ¡Coya ya! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Qué! 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 ¡Pillala! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Aquí sin pegar a nadie! ¡Sin pegar a nadie! ¡Qué! 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 ¡Estoy pitando en clase que llegamos tarde! ¡Qué! 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 ¡No! ¡Y tú! ¡Y a Gary también! no sé, están hablando de algo no sé, te odiaban, o qué. Pero es que claro, tampoco sabemos si A Gary está enamorado o no. ¿Qué creéis? ¿Que está enamorado de unary o no? ¡Dicen que el rosa hace el cariño! Pero bueno, bueno. Vale, el caso, es que están ahí así que Tampoco quiero dar mucho la nota con el teléfono porque se me pillan. La verdad es que estoy bastante bastante fastidiado y aquí hay mucha gente que me conoce por el cual dejo de grabar. Vamos a la tercera clase después del patio. Os voy informando. Quedaros hasta el final porque esto es una locura. ¡Est measuringos cuadros! Esto no me está gustando nada Lo que ha pasado en la tercera clase os lo resuelvo porque no os lo puedo grabar Y es que básicamente una de las chicas que se sentó ya el miércoles conmigo, ya sabéis Otra vez se ha sentado conmigo, tío Ha estado toda la clase mirándome, o sea, toda la clase como si fuera mi maldita acosadora La verdad es que no tengo ni idea si ella es la chica que mandó el miércoles la carta o no Es admiradora secreta Pero la verdad es que no me hace absolutamente nada de gracia Porque Natalia ya sabéis que se enfadó un montón Pero es que claro, la cosa es que no puedo acosar a ninguna de las chicas Porque es que no tengo ni idea de quién ha sido Que ha estado toda la clase mirándome Sí, que puedo confirmar que ella ha sido la de la carta No, por lo cual no pudo meter acusaciones Así que vamos a ir a la cuarta clase y vamos a ver qué es lo que pasa con esa chica Voy a estar mirando muy atentamente Vale, estoy fuera Hay mucha gente que ya la están recogiendo del instituto Así que vamos a por Guille que hoy me recoge Sí, señor Y bueno, Ari, una ya sabéis que se creen los malotes y se van siempre andando a casa Así que habrá que esperar Va, ya estoy viniendo harto, estoy viniendo harto ¿Qué pasa, tío? ¡Hombre, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Tarde del cole! Bueno, aquí... Espera, que me ha dicho que me ha dejado otra cosa otra vez Sí, ya es súper tarde, harto Venga, chau ¿En serio? ¿En serio? De verdad, es un desordenado Cada día está perdiendo cosas, o sea, no entiendo Que sí que se ha dejado en la mochila Que voy a revisarle porque, bueno, ya sabréis Si os acordáis que el otro día le pillé con una carta de una admirada secreta Así que nada, voy a revisar que no sea el caso que haya otra carta o algo así Porque, pues como ya sabéis, harto es mi amigo Entonces no quiero que Natalia vea que una admirada secreta le escribe Voy a revisar todo esto y voy a ver que no haya nada raro por aquí Y no me lo puedo creer ¿Qué maldito es esto? Una caja llena de ositos y corazones ¿Qué es esto? O sea, no estoy entendiendo nada ¿Qué es esto? ¡Harto! ¿Qué es esto? Como lo vuelvo a ver, Natalia se va a liar Así que quedaos hasta el final del vídeo Porque creo que con esto sí que se va a liar un montón Que de hecho, quiero ver qué hay aquí dentro Pero creo que no es mi... Eh, hola ¿Lo que se hace es revisar mi mochila, no? Nada, a ver la agenda, si tenías exámenes Sí, estaba diciendo a los chicos que tenías exámenes Pues nada, vamos a casa, vamos a casa Que si no, que como lleguen una diaria antes que nosotros La hemos jugado bastísimo ¡Más igual, nos vamos a casa! Vale, chicos, hoy una y la ha liado en educación física Le han puesto una falta grave Así que ahora vamos para la máxima Y madre mía, tío, es que la ha liado Es que pa' qué lo hace, pa' qué lo hace Chicos, ¿podéis creer que me han puesto una falta grave en educación física? ¡Qué mal, tío! ¡Poder! Vale, Ari, porfa, no le digas nada Mira, está ahí Porfa, no le digas nada de lo de la falta de la educación física No, 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 yo no le digo absolutamente nada Aunque vigila porque a las tres faltas ya sabes que llaman a los padres Y yo esta me la callo A lo mejor la segunda habremos que mirar, ¿eh? Vale Siempre en la educación física, tío Tío, pero que el profe está amargado Me tiene manía Pues a mí no, a mí lo contrario Madre mía, encima, eso iba mejor Pero que les tienes que hacer la pelota, loco Bueno, no da igual A ver, chicos, ¿qué? Vamos, va, tío, que llegáis tarde Que tenemos que ir a hacer cosas, ¿sabéis? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegáis tarde? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Es que unos amigos han querido ir a comprar chuches ¿Comprar el qué? ¿A dónde? ¿Chuches a dónde? A un chuches No, es que hemos acompañado a unos amigos porque no tenían los padres, no lo han venido Ah, ahora unos son chuches, otros de sus amigos de los padres Sí, porque hemos ido primero a comprar videos Os estáis contradiciendo, me estáis mintiendo en la cara ¿Qué dices? No, primero hemos ido a comprar chuches Claro Y luego los hemos llevado Sí ¿Llevando el qué? ¿En bicicleta? ¿Para qué eran más pequeños? ¿Algo raro me están contando? No sé Bueno, Arta, voy a hablar contigo Quiero hablar contigo Voy a hablar contigo No sé qué está pasando, pero algo raro está pasando Vale, vale, vamos, vamos, vamos Uy, Arta, vas a flipar con lo que ha pasado ¿Pero qué ha pasado? Dímelo, cuéntamelo Va con tu, 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 tu hermano Sí, mi hermano, ¿qué pasa con él? Lo he visto muy rayado ahora mismo Es malo, es malo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé lo que te lo he dicho yo Vale, a ver qué ha pasado ¿Prométero? Sí, de verdad Gua, tío, la he cagado como si te he de la harta Es que me va a castigar mucho, eh No sé qué he hecho Y pues lo prueben, me tiene manía, tío Está amarga el calvo ese, madre mía Pues que a tu hermano Pues le han puesto una falta grave en educación física ¿Qué? ¿Qué? Tío, a ver si Arino no se lo cuenta Arta Me da alguna oportunidad o algo Es que, tío, como lo vuelvo a hacer Ahora sí que se lo va a decir Cien por cien Es que la he liado La he liado parda, tío Tío, tío, joder Por favor, calla Una falta, ¿qué? Una falta grave Una falta grave en educación física Me cago en la leche, tío Una falta grave ¿Qué? Que no grites, tío Que como si te digas Ya empezamos con las tonterías de Unai en el colegio Oslo, prometo es que mis padres me van a matar Si se enteran que me han puesto una falta grave Y yo no he dicho nada Es que me van a matar Unai, Unai, ¿qué? Tío, te venía con 100% francesas real Te venía rosas real Ocho de rosas real Y ya te vayas con las tonterías Unai, ¿te han puesto una falta grave en educación física o no? No ¿No? Que no, ¿qué te ha dicho eso? Anda A mí me ha llegado una identificación de tu profesor Educación física, Unai Ha recibido hoy una falta grave en educación física ¿Qué es esto? Puede ser nadie ¿Qué es esto? Es el mismo profesor ¿Qué es esto? Puede ser nadie Unai, que pone tu nombre, tío Que no te enteras o qué Te ha puesto una falta grave de verdad o no? ¡Me tiene manía! ¡Está amargado el calvo ese! A mí me da igual que el calvo ese Este amargado Castigo para este fin de semana Por las tonterías que haces Por la de mi calvo este Que no Que me da igual, Unai Que te vayas ¡Está amargado el palvo este! ¡Ya me la una denuncia! ¡Ah! Yo me voy porque me está poniendo esto ¡Negro! Vale, máximo squad Estoy por aquí A ver, te acabas de llegar del cole Así que, como no me gusta nada Lo del otro día De la miradora secreta Esta nueva Que no sé de dónde ha salido No me gusta hacer esto Pero me veo con la necesidad Y la obligación de revisarle la mochila Es que, vamos a mirarle la mochila Sergiosamente Vale, a ver Estuches No me lo puedo llegar a creer Es que no me voy a... No, no voy a hacer esto Estoy flipando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maximo squad He encontrado esta caja Dentro de la mochila de Arta A lo mejor es un proyecto del Insti A lo mejor es un trabajo Algún regalo para Ari O para mí ¿Quién sabe? ¿No? Pero, como no me fío Voy a abrir la caja En tres Dos Uno Darle un pedazo de like A este vídeo Porque, os juro que Como sea, una carta La tenemos liada, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que carta? ¿Cómo que carta? Hay un corazón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no lo puedo llegar a entender No lo puedo llegar a entender Yo de verdad Como Arta no me explique nada De esto te juro que lo dejamos Te lo dejamos Porque yo no entiendo Ni veo normal Que estoy con una chica Y que le escriba Una chica a una carta Y él se deje enviar Estas cositas No, porque para qué Lo quiere en la mochila ¿Para qué lo quiere en la mochila? Si a esta tía no le interesa Es que alguien me lo puede explicar ¡No lo entiendo! Así que ahora Voy a ir a hablar con él Y a ver si tiene las narices De decirme a la cara Todo lo que está pasando Porque, de verdad A mí, de tonta nada, ¿eh? Así que ahora Si tiene narices Voy a hablar con él Me va a llevar la cajita Con la notita dentro Y a ver si me dice algo A ver si me se inventa Que es de algún amigo suyo O que es de Ari Verás Verás tú cómo se lo inventa Si voy a hablar con él Y a ver si me dice las cosas Y si no Si me dice que me está poniendo Los cuernos con la de clase Y yo hasta no la voy a aguantar Así que voy a hablar con él ahora mismo Y que me cuente toda la verdad ¡Alta! ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No sé, una cámara No sé, ¿no? Está en la mochila del cole Y para nada sé lo que es, ¿no? A ver, Natalia Cálmate, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? No sé, ¿qué es esto? Me puedes explicar ¿Qué es esto? Ahora me vas a decir Que tú no tienes nada que ver, ¿no? Con esto Que tú no sabías nada Está en tu mochila del cole Que está en tu mochila del cole ¿Pero qué es eso? En tu mochila Pues ¿qué va a ser? ¡Otra carta! ¿De quién? Pues ¿de quién va a ser? De tu admiradora secreta A ver ¿Cómo que a ver? Pues ábrela, ya verás ¿Tú la has leído? No Vale, Natalia Yo antes de leerla De verdad te lo prometo por mi madre Que yo no tengo nada que ver con esa chica No sé ni siquiera quién es Escúchame, Arta ¿Tenías una caja? Te lo juro En tu mochila No, no, no En tu mochila O sea, ¿cómo quieres que no me toques? Te lo juro Pero te lo juro Que es la verdad ¿Cómo quieres que te crea Que tienes una caja? Pero si es que tienes un oso con corazones Y luego una carta que pone Arta con un corazón Pero aquí intentas engañar Que yo no me chupo el dedo Que te piensas que soy tonta o qué Te lo juro que como sea una nota de estas De amor De que habéis hablado O hayáis quedado algo Te juro que te he quedado No